Yo me llamo Dora Margarita Pallero. Hace tres años que volví a vivir a Saladillo, porque me fui de chica a Buenos Aires. Y bueno, ya empecé a pintar piedras, porque mi mamá lo hacía. Mi mamá tiene 90 años y ella me ayuda. Bueno, ya empecé a pintar cosas de madera, que creo que más adelante voy a intentar ir mejorando y creando más cosas. Ahora es un pequeño emprendimiento chiquito.